Bueno, ni tiempo de saludarlo a Pedro y a Mateo, ya lo vamos a hacer en el próximo blog, que a lo mejor nos quedamos un ratito más, hoy para completar todo, porque se nos ha hecho tarde debido al inconveniente. Recién debo pedir disculpas porque pasamos mal las efemérides, es decir que no tienen validez las que pasamos antes de la pausa. No sé si la tenés Pedro, después, después. Así que no seguían porque eran del 13 de junio las que pasamos y estamos a 13 de julio. Así que cuando vamos a la pausa, ahora ahí van a salir las efemérides del 13 de julio, donde vamos a estar mostrándolas y usted viendo para después poder hacer alguna preguntita al aire. Quedamos así, así que no seguían por las que vieron antes de la pausa. Se vienen el próximo domingo las elecciones en la provincia de Santa Fe. Hoy cierre ya de campaña porque se viene la veda electoral a partir de las 8 de mañana. Y está la actual presidente comunal, candidata también para el próximo periodo, Jorgelina Aguirre. ¿Qué tal, Jorgelina? Buenas noches, gracias por venir, a pesar del frío. No, no, gracias a ustedes. Sí, la verdad que está frío. No estábamos acostumbrados a esto. Y bueno, pero es la época, sí. Lo que no era normal eran los días anteriores, que hacía calor, como si estuviéramos en primavera, pero bueno, sí. No nos agarró. Bueno, hablabas de cierre de campaña, falta muy poquito. Sí. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está Jorgelina Aguirre ya en los últimos días, no? Previo a lo que va a ser el comiso. Sí, la verdad que sí, uno está cansado. Ah, quiero hacerte una consulta previa, perdón, Jorgelina, para que después no tengamos algún inconveniente, no vamos a leer mensajes. No, no, yo, este, si podemos, sí, y te explico por qué. Nosotros ayer hicimos un debate, organizamos el debate en la localidad de Maggiolo, donde todos los candidatos podían ir y donde la gente podía ir libremente a preguntar y a decir lo que quisiera. Entonces ya la instancia esa ya la pasamos. Y la verdad que, como te comentaba, se ve últimamente toda una agresión por redes de gente que después personalmente no se anima a decirte absolutamente nada, pero por redes insultan, por redes dicen barbaridades. Y no quiero que la atención se centre en los comentarios, sino que quiero que la atención se centre en lo que uno tiene para decir. Listo, aclarado. Sí, además, realmente, ayer tuvimos la instancia para que todo el mundo fuera a preguntar, dijera lo que quisiera personalmente. ¿Por qué no se llevó a cabo el debate? Tengo, bueno, tengo la opinión de los dos candidatos que vinieron, pero me gustaría saber qué pasó a partir de tu palabra. Sí, 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 el debate no se llevó adelante por básicamente dos motivos. Uno, porque no logramos que la escuela secundaria, que es quien siempre organiza el debate, lo organizara para la instancia de las PASO, y otra porque los otros dos candidatos no quisieron ir a debate. Nosotros primero planteamos que el lugar era la escuela y que lo debería organizar la escuela como siempre, porque creíamos que era el lugar más indicado para darle la neutralidad y toda la cuestión de organización de parte de una persona ajena o de una institución ajena a los tres partidos. Cuando la escuela nos responde que no, que ellos no lo iban a organizar, nosotros lo que hicimos fue citar, y de paso les aclaro, todas las instancias fueron hechas a través de notas por escrito con firma de recibido. Tenemos la firma de todos los recibidos. ¿Por qué? Porque sabemos que después surgen cosas en donde a veces se miente un poco en cómo fueron las situaciones. Entonces nosotros lo que hicimos fue llamar a los otros dos candidatos, les mandamos una nota a los dos candidatos diciéndoles que queríamos reunirnos para la organización del debate, para que lo organizáramos entre los tres, cosa de que nos aseguráramos que todos estábamos de acuerdo en cómo lo íbamos a organizar, quién iba a ser el mediador, y estuviéramos todos tranquilos con la cuestión de la imparcialidad. ¿Qué nos responde Juan? Que él no podía, pero que iba a ir una persona de su grupo, que fue Cecilia Curti, y Cecilia nos comunicó en la reunión que ellas no iban a participar del debate, porque ellos no formaban parte de la interna que se jugaba en este momento. Pero vos sos candidato, y en este momento estás en un aspaso, y si vos no llegas a un determinado porcentaje, quedás afuera para la siguiente instancia. Con lo cual yo creo que somos todos iguales, más allá de que entremos o no entremos en la interna. En el caso de Luis, le llevaron la nota, dijo que él no iba a ir, y que no iba a mandar a nadie. Bueno, o sea, nosotros tuvimos la reunión, en la reunión nos pusimos de acuerdo con que ellos no iban a participar, y nosotros sí íbamos a hacer el debate de todas maneras, porque yo creo que es una instancia totalmente necesaria la de comunicarse con la gente y con los votantes. Y en mi caso, era dar respuesta a los cuestionamientos que podrían haber surgido durante nuestra gestión. Y poder explicar por qué habíamos hecho, por qué no habíamos hecho, y bueno, son cosas que me gustaba poder hablarlas. Una pregunta que tiene que ver con lo que dijo Juan, me parece aquí, que nunca se había hecho un debate en las PASO. En Maggiolo, recién en la elección anterior, hubo internas, que también me correspondieron a mi espacio. Nunca antes había habido internas, por eso nunca antes se hizo debate. Entonces, en la elección anterior hubo, yo pedí que se hiciera debate, yo no era gobierno, yo era una persona que quería acceder al gobierno, y lo pedí. Otra vez no lo organizaron, pero en ese momento yo no era la presidente comunal con la posibilidad de organizar un debate. Esta vez, bueno, lo pedí de nuevo, porque yo también formo parte de los que vamos como candidatos. Estoy en el gobierno, con lo cual quizás la que debería haber escapado o querido escapar de esto, debería haber sido yo, porque seguramente los pedidos de rendición de cuentas iban a ser para mí, y sin embargo yo soy la que quiso organizarlo, y los otros dos candidatos no quisieron asistir. Entonces nosotros lo organizamos igual. ¿Y te hicieron preguntas? Sí, sí, nosotros lo organizamos igual, lo hicimos abierto al público, lo hicimos con la radio, con la FM Juventud, que es quien organiza junto con la escuela siempre el debate, y con la posibilidad de que la gente fuera y preguntara todo lo que quisiera. Lo que hicimos es, como no había tanta gente, había algunas personas que preguntaron, lo que yo hice fue repasar cosas que habían surgido en la caminata por el pueblo, dudas que habían surgido en la caminata por el pueblo, de gente que nos preguntaba cuando les llevamos los folletos, cuando charlamos con ellos. Entonces arrancamos con eso, y después uno fue dando respuesta a distintas cosas, pero el que quería ir a preguntar, ayer tenía la instancia para ir y preguntar. Y además, la manera en la que yo creo que es la más conveniente, personalmente, no puede ser que la gente por redes y de distintas maneras insulte y diga cualquier cosa, y no se pueda hablar e interactuar personalmente. Así que bueno, la instancia la tuvieron. Parte de las redes sociales, ¿no? Que yo no quiero mucho. Hay una especie... Más allá de lo que te toca a vos, yo hablo en general, ¿no? En todo, en todo. Es una cosa, las redes sociales, cuando se quieren poner malas... Sí, pero yo te digo algo, es como una especie de patota de redes, pero en lo personal, después te los cruzas en la calle y no se animan ni a mirarte a la cara. Entonces la verdad es que también es una cobardía, ¿viste? Que no suma nada. Si tienen algo que decir, a mí me pueden golpear la puerta todos los días y decírmelo. Y ayer tuvieron la posibilidad de ir ahí, de agarrar un micrófono y de decirme y de preguntarme todo lo que quisieran, porque yo la verdad es que creo que los debates son moralmente obligatorios. Primero que no hay ninguna ley que te impida que hagas un debate. O sea, hay una ley para los debates nacionales, pero esa es la provincial. Y por otro lado, nada impide que hagas los debates. Y yo creo que moralmente quienes pretendemos acceder a un cargo público, manejar destinos públicos y plata pública, tenemos que aceptar debatir. Tenemos que aceptar dar explicaciones. Es la esencia de esto, digamos, es lo público. ¿Y cómo, más allá de eso ahora, Jorgelina, con este año y medio, que yo siempre reniego con esto de los dos años, ¿cómo llegás, cómo estás para afrontar la elección? No, yo la verdad es que... Después de todo lo que hemos hablado, todos estos jueves... Sí, 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 sí. Sí, yo llego muy tranquila, porque la verdad es que creo que el trabajo que hemos hecho en este año y medio es muy grande. Creo que en realidad la gente se da cuenta de todo ese trabajo, la gente lo valora, los jóvenes... Hoy había uno que me decía, ¿qué ofrece Maggiolo en materia de trabajo? Y Maggiolo, la verdad es que, bueno, antes te ofrecía escobas para barrer en la calle. Y hoy en día te ofrece cursos de oficio, te ofrece aportes para emprendedores, te ofrece tener una oficina de empleo donde podés llevar un currículum y te pueden llamar desde distintas empresas o te podemos llegar a necesitar desde la comuna. No es la panacea, pero sí hemos dado muchos pasos adelante. Y hay muchos jóvenes que vos los ves que ahora ya tienen otro ímpetu por querer aprender a hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo que hemos hecho durante el año y medio, porque la verdad es que ni siquiera terminé un mandato, es un año y medio, yo creo que la gente lo nota y creo que es mucha la gente que nos apoya porque se dan cuenta que Maggiolo pasó de ser un pueblo chato, un pueblo en el que todo el mundo se conformaba con un pastito cortado y con un cordón pintado y ahora vos ves que la gente quiere otra cosa y la gente quiere trabajar y la gente quiere ganar plata, quiere vivir sin necesidades y bueno, me parece que ese bichito ya es algo que no se va a poder modificar. Cuando pasamos por enfrente de la textil y vemos todas las bicicletas que ahora van a tener un bicicletero para poder estar ordenadas y las ves a las chicas trabajando a las 8 de la noche, un 25 de mayo, un sábado para poder terminar con su producción, ahí nos damos cuenta que la cabeza en Maggiolo cambió. Entonces, bueno, habrá quienes no tienen la necesidad de un trabajo y tenían la preocupación de un pastito cortado. Bueno, cada uno tiene las aspiraciones que quiera tener, pero la mía era que la gente supiera que había otra forma de vivir y la verdad es que creo que ya lo hemos demostrado y todas las cosas que tenemos gestionadas para más adelante van a traer otro tipo de beneficio. Bueno, va a estar la bloquera, va a ser otro puesto de trabajo, van a estar los proyectos de bicis, van a ser otros puestos de trabajo, vamos a armar la cooperativa de trabajo, vamos a tener posibilidades de entrar en otro régimen de proyectos. Bueno, todo eso yo creo que la gente lo ve y la verdad es que estoy muy tranquila. Y si la gente elige otra cosa, bueno, después tendrá que hacerse cargo de cuál es la vida que le va a dar esa otra posibilidad. Van a tener el pasto cortadito y van a tener el cordoncito pintado. Pero bueno, hay que ver si tienen todo lo otro. Hacen mucho hincapié en esto, ¿no? ¿En forma irónica? Sí, por supuesto. Claro. Sí, sí, por supuesto. Lo hago en forma irónica porque realmente creo que es muy triste que la gente tenga como prioridad tener un cordón pintado y un pasto cortado. me parece que las prioridades realmente pasan por otro lado. Me parece que, bueno, yo creo que el hecho de haber cambiado las aspiraciones de un gran grupo de gente a mí me llena de paz y de tranquilidad. y bueno, uno sabe que es una competencia y uno sabe también que aparte de las cosas que ha ordenado hay gente que no está contenta porque, bueno, porque hemos hecho cosas que implican tener que trabajar, tener que pagar, tener que hacer distintas cosas y que no todo el mundo está contento con eso. Pero la verdad es que yo creo que hay una inmensa mayoría que se da cuenta de todo lo que hemos hecho y creo que nos van a acompañar. Jorgelina, ¿va gente a pedir trabajo a la comuna? Sí, a veces va gente a pedir trabajo a la comuna. Nosotros por eso armamos lo de... Claro, lo de la situación social que está viviendo el país y cómo el Estado a veces, en este caso el Estado comunal. Hay cosas que no nos... o sea, que no nos... no son cosas que podamos resolver nosotros. Nosotros no podemos resolver una situación económica del país. Nosotros no podemos resolver la inflación que tenemos en este país, no podemos resolver cómo aumentan las tarifas de manera continua, no podemos resolver ese tipo de cosas. Y la verdad es que ayer lo comentaba también, los ingresos de la comuna se reducen. ¿Por qué? Porque la gente empieza a no poder pagar los impuestos, porque la coparticipación disminuye, porque la coparticipación forma... Lo nuestro son tasas, pero la coparticipación es un porcentaje de los impuestos. Cuando la gente no paga los impuestos, se reduce lo que ingresa a la comuna. Y entonces vos no podés hacer más cosas, renegas más para tener la plata para pagar los sueldos. Lo que sí la gente se tiene que quedar tranquila con respecto a la gestión nuestra, es que nosotros hacemos absolutamente todo lo necesario para poder cobrar lo que tenemos que cobrar, para poder meternos en distintos programas, para que ingrese dinero de otra manera, para también tener esas extras. Por ejemplo, hoy nos mandaron un convenio de un programa generar, son 2 millones y medio de pesos que van a ingresar a la localidad. Y esa es la manera de sostener todo esto. A mí la verdad que cuando se excusan en que dejan deudas porque alguien no pagó, y no sé, un complot, ¿qué complot? Yo cuando ingresé había un 20% de tasa urbana que se pagaba. No sé cuál era, o sea, el complot era del otro 80% que no pagaba la tasa. Nosotros empezamos a hacer gestiones de cobranza. Cuando yo estaba todavía en minoría, por ejemplo, con los productores agropecuarios, más de una vez, e incluso se hizo una reunión a instancia de una organización que hice yo, para que se sentaran a hablar, para que los productores pagaran y las obras se hicieran.